¡Ay, Dios mío! ¿Arriba? Sí, de arriba. De arriba. ¿Arriba? 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 ¡Arriba! En tu aliento te dejaste aquel día con ti. Yo lo vuelvo en mi memoria, tu recuerdo Cuando solo yo me canto, loco de todo Y me siento de cerca tu figura En su seda está la huella de tu llanto Y el rosado de tus labios aún perdona Y me salió a todos los perfumes Al igualmente, que me haces Redigida de la piel Para el legal Yo lo beso Tu acarició y no escurró Tu pañuelo lleno de ti Lo venero y el espíritu sube El pañuelo que dejaste aquel día noche Fue el testigo de momentos de locura Fui a nuestras y que no encuentro esta aventura Y me salió a todos los perfumes Y me salió a todos los perfumes Y me salió a todos los perfumes Tengo antes que probara Tu acarició y no escurró Tu acarició Y me salió a todos los perfumes Y me salió a todos los perfumes Tengo desiguitos No hay momentos de la luna, cuando estás en el campo en la aventura, y de ti, en el segundo campo en la luna. ¡Suscríbete al canal!